Con el permiso de la mesa directiva, saludo con gran apresa y gratitud a todas las personas y a quienes nos ven a través de los diferentes medios digitales que se han dado cita para estar presentes en este onceo parlamento infantil y que sin duda dejará grandes enseñanzas. Mi nombre es Maximiliano Sánchez Cruz, soy alumno del Colegio Global Academy, curso del sexto grado de primaria y represento al Distrito 2. Elegí el tema de democracia y combate a la corrupción porque considero que es necesario que cada niño de cada municipio, de cada estado del país, conozca el derecho a la democracia y sea respetado. El cuento que escribí relata el ser de una granja cuyos animales están desorganizados y se dejan manipular por un extraño y mentiroso zorro que llega al lugar y quien se autonombra líder. El zorro es descubierto por la gallina, sin embargo, ésta se deja sobornar por él y deciden cubrirlo a cambio de compartir el botín con ella. Un día, todos los animales se dan cuenta del caos que había en la granja. El zorro astuto y la gallina son descubiertos por el perro, mismo que al saber lo que hacían ese par de bribones, los puso al descubierto con los demás animales, quienes al enterarse no toleraron los abusos y excesos del zorro y la gallina. Entre todos, propusieron una solución para erradicar la problemática que imperaba, llevar a votación quién sería el nuevo líder de los animales de la granja. Fue una gran idea del burro. El perro resultó ser el triunfador, ya que demostró ser confiable. Entre tanto, el zorro y su cómplice fueron expulsados de la granja. Este cuento nos lleva a reflexionar que el combate a la corrupción es necesario para fortalecer la democracia. Es importante reconocer el valor de este derecho, como lo tuvieron los demás animales para abatir la impunidad. Considero que, como cualquier enfermedad, la corrupción se arraiga, enraiza, daña de manera diferente a los organismos que toca y, si encuentra un campo fértil, se expande y, para combatirla, debe ser denunciada, hecha pública, porque, de lo contrario, vive tolerada en la cotidianidad y solapada por la sociedad. Es importante que, desde niños, nos inculquen a no quedarnos callados, a tener nuestro propio criterio para poder alzar la voz. Es importante que nosotros, los niños, sepamos enfrentar con valor y determinación lo que está mal en la sociedad y, para ello, se debe asumir un compromiso moral y ético. ¡Viva la democracia! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!